Hola amigos, os preguntaréis que qué hago con un plato de arroz cocido en la mano. Muy sencillo. Esto me sobró ayer de la comida y hoy vamos a hacer unas bolitas de arroz. Bueno amigos, para las bolitas de arroz que yo hago necesito lo siguiente. El arroz cocido, un poquito de chorizo picadito, queso, un huevo, harina y pan rallado. En primer lugar mezclaremos el arroz, el chorizo y el queso. Lo molveremos bien para que se mezcle todo. Y a continuación le echaremos el huevo. Si veis que con un huevo no tenéis suficiente como para que esté bien mezclado, pues le pondremos dos. Una vez que tenemos esto ya bien mezclado, preparamos harina, pan rallado y batiremos dos huevos. Una vez teniendo aquí estos ingredientes, nos lavaremos las manos y cogeremos porción de arroz con la mezcla que hemos hecho. Le daremos forma, lo pondremos en harina, huevo y pan rallado. Así las iremos formando hasta luego ir friéndolas. Bueno, seguimos haciendo las bolitas. Harina. Para que se quede bien unido todo, huevo y pan rallado. Seguimos. Ahora, una vez terminado de hacer todas las bolitas, cogeremos y pondremos el fuego a medio fuego. Para que el aceite se caliente, pero no esté muy caliente, para que se hagan doraditas por todos los lados bien. Vale. Y, como veis, estas son las que me han salido. Vale, ahora que tenemos el aceite calentito, bueno, no está muy caliente, pero vamos a ir echándolas. Y las iremos friendo. No echaremos muchas. Aunque esto, una vez que esté doradito, como el arroz está cocido y los ingredientes que lleva no son crudos, porque se pueden comer así, pues no hace falta estar mucho tiempo friéndolas. En el momento que estén doradas, se sacan. Les vamos dando la vuelta. Que se vayan dorados. Mirad como van quedando ya. Las ponemos en un plato con un poco de papel para que se oscura el aceite. Y así hasta terminar con todas. ¿Veis? Bueno, amigos, y aquí tenemos las bolitas de arroz. Las podéis acompañar como queráis. Y también deciros que las podéis hacer de mil maneras. Yo a veces las hago con jamoncito cortadito a trocitos y en vez de ponerle queso rallado por dentro, les pongo trocitos de queso para cuando se abra por la mitad, el queso salga un poquito derretido. Bueno, espero que os guste. Y si os gusta, dedito hacia arriba. Gracias. 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 Gracias por ver el video.